Buenas buenas, soy Chris y yo, que era un gameplay directo de Batman Arkham Asylum Y en el día de hoy continuamos con la historia de Batman después de Batman Arkham Origins Y ojo que esta es donde empieza la trilogía de Rocksteady Y supuestamente es la mejor adaptación que tiene Batman a los juegos Así que me estoy muriendo por empezar, vamos a darle start directamente Y estaba probando un poquito los gráficos y tal, que vaya bien Así que verán esa partida ahí, borramos, perfecto Y empezamos de cero directamente, subimos un pelín el brillo Que si no, no se ve nada, subtítulos por supuesto que sí Y le damos a continuar, dificultad difícil porque ya tenemos un poco de experiencia en lo que es la saga Arkham Así que espero que se note, si no, si es muy complicado ya le bajaremos la dificultad más adelante Aunque me gustan los retos y empezamos con una breve cinemática al parecer Vamos a ver que nos cuentan, supuestamente el juego se desarrolla justo después del final de Batman Arkham Origins Hasta donde tengo entendido Empezamos con la batiseñal, perfecto Muy cinemático el comienzo de este título Se ve muy bien la cinemática El Joker ha sido apresado Batman se dirige hacia la isla de Arkham Que bien se ve el batimóvil Por favor Y el primer vistazo de nuestro Batman de la saga de Rocksteady Por ahí un punto negativo para la gente de Latinoamérica es que solamente este título no tiene doblaje al español latino Así que vamos a jugar el español de España Pero sé que estaría bien que lo tuviera, la verdad, para jugar toda la saga de Latinoamérica ¡Qué buena intro! Hola, Sarpy Me encanta cómo has dejado esto Para ti soy el alcaide Sarp ¡Vamos! ¡Eh, Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echas de medio! ¡Payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo ¡De verdad! No me importa andar Tan apretado no que me arrugas el traje Saca de aquí a ese degenerado asqueroso Alcaide, algo no encaja Me voy con él ¡Ojo! Y ya estamos jugando Y ya estamos jugando Ok Momentito que Se ve súper fluido, eh Tengo todo al máximo, maximísimo Ok, momento Voy a poner en pausa un segundo Esencialmente porque no me dejaba cambiar antes las opciones de sonido Voy a bajarle un poco a los volúmenes de efectos Perfecto Y a los volúmenes de música Así se puede escuchar un poco más claro los diálogos Porque vi que están medio bajitos Así que no me deja subirle más a esto No pasa nada Volvemos Y ahí espero que se escuche mejor Reanudamos Ok No se preocupe Alcaide Hoy tengo aquí a todos los guardias disponibles Espero que con esto baste Agente North Por su bien Ok Yo que eres nuestro paciente más difícil Si le curo Me cortaré Mira cuánta seguridad Tiene Cómo se supone que voy a escapar de aquí Ah Para mí que se escapa en los primeros dos minutos del juego, eh Se ve muy bien, eh Tengan en cuenta que es un juego de 2010, más o menos Debe evacuar la zona Ok Todo personal necesidad Ok Que buen diseño que tiene el Joker Por favor Estoy alucinando con él, eh Por favor Se ve muy bien Muy, muy bien A ver, Jockey Una foto para mí ¿Luz roja? Oye, ya empezamos con los problemas Quiero que volváis a registrar al Joker Eh No es el paciente Es Uh Que intentas colar aquí, Batman Cuenta, cuenta Batarangs Batgarras Uh Bataperitivos Si, bataperitivos Cruz verde para el Joker Abrid la puerta Sacadle de ahí Curioso que manden a un lugar de enfermos Al que se viste como payaso Y no al que se viste como murciélago Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash Y hablando de tiempo Tag Eso que oigo es un cocodrilo Ja Jajajajajajajaja Está loquísimo ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4 Tenemos mucho de qué hablar Detrás de mí Ojo que ya tuvimos En Arca... No me... O... Ahí no puedo hablar En Arca a Moriges Un breve vistazo A la psicóloga del Joker Que ya sabemos quién es Que es Alguien que termina con Queen Que buena intro, eh Con el loco del guasón ahí suelto El Joker, como le llamen Uy, tiene fanáticos El incendio me imagino que habla De Luciérnaga, ¿verdad? Probablemente en las últimas dos horas Parece que... ¡Esto es loquísimo! ¡Quieres tomarme la temperatura! Me bajo los pantalones, encantado Es todo suyo Lléveselo de aquí Está bien, abran la puerta Todo asustado del señor pobrecito Se ve súper bien para hacer un juego del 2010, eh La textura de los personajes Muy bien conseguida Ok, pueden matarlo si quieren ¿Ya habéis oído a la señora? Nos mandan a otro pirado ¿No leís la emoción en el aire? Que loco que incluso con... ¡Cocodrilo, viejo amigo! Imagino que hablan de Killer Croc, ¿no? Uy, a ver Si es Killer Croc Está mucho más grande, ¿no? El hijo de su madre Preparado Tenés las armas preparadas en todo momento Sí, es Killer Croc Está gigantón, eh El hijo de su madre Hola, soy yo ¿Qué haces? Ya tengo tu olor, Batman Te voy a cazar Como la última vez Como la última vez Sacada esa cosa de aquí Un collar de jolete Lo impedirá que te mate, Batman Te haré pedazos Te comeré tus huesos Yo digo que no, caballero Por cierto Tengo que comprarme unos zapatos nuevos Venga, sube Es que están todos re locos Normal Estamos supuestamente en Arkham O sea, claramente estamos en Arkham Pero no sé si estamos en Blackgate Imagino que sí Agárrate fuerte ¿Cómo es que dejan que Batman Por supuesto? ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman Todavía me quedan un par de ases en la manga ¿No te parece un poco gracioso Que un incendio en Blackgate Haya provocado que trasladen A cientos de mis hombres aquí? Ah, no Estamos en el Arkham Asylum Claramente No en Blackgate Frankie Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes Te vas a meter en un lío Dime una cosa Es que se ve muy bien Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho Cientos de muertos con dolor y miedo Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final Todo gracias a ti y a una caja de cerillas ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate Su presencia Uy, era muy claro que esto iba a pasar, ¿eh? ¿Qué está haciendo? No te muevas Te fue, ¿no? ¡A la linterna! ¡Enfócale con una luz! No hace falta ¿Se dieron cuenta de que el actor de doblaje que hace la voz de Batman es el mismo que hace la voz de Altair? Presta la atención cuando hable Batman, ¿eh? Los tiros que se mueven Están ahora en rojo alfa Todos le tienen una bronca total Loco Uy, ahí está Gordon ¿Qué tal, amigo? Una noche larga, Jim? Joker invada el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo Sí, menuda nochecita Esperemos que sea la última que pasamos con él Sí, tienes razón ¡Uy! ¡Alto ahí! Lo siento, Batman Solo personal de Arkham Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda Pero alteraría a los presos más violentos Creo que se refiere a ti, murciélago Ven a vernos, Batman Aquí siempre eres bienvenido La verdad es que da gusto volver ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia Esto no me gusta Al menos vuelve a estar donde debe estar ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto Avisa al alcaide ¡Réjalo! ¡Se nos va, doctor! ¿No puedes respirar? Está loquísimo, me encanta ¡Cariño! ¡Ya estoy en casa! ¡Adelante! ¡Y ya tenemos a Harley! Ok, ya no es spoiler La psicóloga de Joker era Harley en el juego anterior ¡Bienvenido al manicomio, Batman! ¡Te he tendido una trampa y tú has caído con todo! ¡Y ahora que enciende la fiesta! ¡Buah! Y después de un buen rato Por fin tenemos Demplay, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Uy! Se sigue sintiendo espectacular, ¿eh? A ver si los controles son los mismos ¡Sí! Estamos listos Esto es difícil y va a ser fácil ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Ya sabéis cómo me gusta tener un poco de su caos! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y adiós! ¡Facilito! ¡Facilito! Ok, viene más gente, imagino, ¿no? ¡Momento! Siento que ahora las voces están muy fuertes, ¿eh? Capaz que así yo Le voy a bajar solamente uno de volumen Perdón, y continuamos Ok, y viene más gente ¡Wop! 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 No va a hacer ni falta que el contraataque ¡Wop! ¡Ah! ¡F! Venía bien ¡Adiós! 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 A este lo bajamos ¡Pacilito! Para toda la familia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ojo que no sale la advertencia que salía con los contraataques! ¡Eh! Hay que estar más pendiente a eso ¡Adiós! ¡Otro más! Y a este también le damos ¡Perfecto! ¡Pacilito! ¿Todos tienen operaciones cerebrales? ¡Qué locura, ¿no? Ok, ¿ya me curo? Todavía no Estamos aquí atrapados Joker controla por completo las puertas de seguridad Y por acá no puedo pasar entonces, ¿no? Gordon, intenta contactar con el Alcaide Cuéntale qué ha pasado Ok Menos mal que tenemos experiencia Porque esto va a ser súper rápido, ¿eh? Vamos Perfecto Oh, trofeo enigma Empezamos bien, ¿eh? Entendido Si crees que te voy a dejar oír Bla, bla, bla Ok, por acá me amas Siempre ha venido como un héroe ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscar? Y nos abre las puertas, ¿no? Súper, súper, súper predecible eso Perfecto, vamos corriendo entonces Espectacular Se sigue sintiendo ortopédico el movimiento de bate A ver, vamos a lanzar los batis Perfecto Va a taranga ahí Va a taranga ahí Imagino que se los tiro nomás No funciona Vamos ahí, le damos Perfecto Y por acá no veo nada No tenemos vista detective tampoco Ah, sí, sí la tenemos Perfecto Nada Vamos corriendo entonces Ok Los controles son muy similares al Arkham Origins Así que esto será fácil dentro de lo que cabe Me parece Control de puertas de seguridad No podemos hacer mucho, imagino No, no podemos hacer demasiado Vamos corriendo por acá A ver con qué nos topamos Cuidado con las trampas del Jokey Perfecto Allí por donde pasa ese loco Y deja una estela de muerte Ya te digo yo que sí Y vamos corriendo Todos los pacientes deben tomarse su medicación A las horas indicadas todos los días Uy, uy, uy Alerta Fallo de seguridad en nivel E3 Fallo de seguridad, cuidado ahí Hoy va, hola Alerta Fallo de seguridad en nivel E2 Fácil, adiós Y le damos a este también Super es el combate, eh Fallo de seguridad en nivel E8 Vamos acá Adiós Y acá no me queda más nada Vamos corriendo Ok, los volúmenes están muy desbalanceados Siento que la música está muy fuerte Y acá la ves Los diálogos están muy fuertes No sé qué sea Se activamos el modo atractivo Y hablamos con Eddie ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado Tienes suerte de estar vivo Ha tenido que irse por aquí La puerta está atascada Voy a intentar abrirla Necesitamos ayuda en pacificación Repito, necesitamos ayuda en pacificación ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman ¿Hola? ¿Dónde están? Ahí atrás ¿Necesitas ayuda? Sí No Trabajo mejor Pero alguien me tiene que abrir la puerta ¡Ya se está libre! ¡Adiós! ¡Tiene a Mike! ¡Aaah! Franklin, ¿puedes oírme? Si me oyes La ayuda viene de camino Ok Vamos corriendo A ayudar a estos pobres policías Que están En la miseria ahora mismo Porque el Joker Es un super villano Hasta donde sabemos De momento Vamos corriendo rapidín Y en teoría Tiene que estar abierto, ¿no? Sí, tal cual ¿Quién es Sass? Hola Gracias a Dios Es Sass Tiene a Mike Le tiene atado a la silla Sass ha vuelto completamente loco Espera aquí No puedes Como vea que alguien intenta acercarse Matará a Mike En sigilo No me verá Como vea cualquier cosa Que parezca un murciélago Este guardia morirá ¿Me oyes? Sí, coronel Hijo de su madre Está usando la silla eléctrica Ok Por acá seguro Que hay alguna ventilación 99% seguro De que la hay De verdad Están muy desbalanceados Los volúmenes, ¿eh? Me doy cuenta Instantáneamente Ok Por ahí hay una reja Vamos a ver Si puedo Batar o no Solo tenemos batar No tenemos de momento La batigarra Ok Entonces acá No podemos acceder todavía No podemos acceder por ahí Al menos no de momento No tenemos batigarra Así que a ver Con qué nos afamos Hablamos con el guardia Ok Hay que colocarnos detrás de él Ok Ok, momento Si me dejo usar el gancho ahora Me imagino que me dejará con esto también, ¿verdad? Es que quiero abrirla No puede ser que no me deje Patarang No, no me deja Ah, hijo de su madre No me va a dejar utilizar eso, ¿eh? Debe ser un coleccionable O algo así Vamos por las gárgolas Que ya las conocemos muy bien Y vamos a ir detrás de esas Perfecto Perfecto Le damos patada aérea Muy facilito Vamos a darle Hecho Me conozco a los controles Vamos a meter a este animal En su celtad ¿Y ahora qué? Volvemos acá ¿Puedes oírme? Hola, Harley Hola, Batman Soy Harley Quinn ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? Ah, tengo algo que enseñarte Un segundo, Batman A ver ¿Con quién nos sale ahora? Ay, no Tiene un alcalde Hasta luego Hasta luego Ok, ya que tenemos Los primeros vistazos De casi todas las personas Del mundo de Batman, ¿eh? Bueno, todas no Personas muy relevantes Quise decir Controla el sistema de seguridad Seguro que lo ha aislado De la red Y eso no es todo Todas las comunicaciones Que bien se ve el traje de Bat, ¿eh? Dicen que ha colocado Muy clásico Dice que las hará detonar Si alguien pone el pie En la isla de Arkham Por ahora lo están ocultando Pero la noticia Saltará en cualquier momento Es mentira Es solo un engaño Para mantener a la gente alejada ¿Cómo lo sabes? Le conozco Uh, épico A ver No tengo el gancho Todavía desbloqueado, ¿verdad? No Diría que no Ok, entonces por acá abajo Vamos yendo Ahí, disculpa Es que tenía un estornudo ahí Vamos por acá Perfecto Aquí estamos, ¿no? Diría que sí Vamos corriendo ¿Han encontrado una salida? Ha arrancado la rejilla de la pared Batman Te paso a la frecuencia de radio de los guardias ¿Me sirve? ¿Las presos de Blackgate? Junto a la caldera ¿Quién es ese que está detrás de ellos? Dios mío Es Joker Está libre ¿Cómo se ha escapado? Y es cosa de Joker O sea, siempre se escapa de Blackgate El señor este Ok, otro trofeo de Enigma Lo voy a agarrar Por acá Ok, acá estábamos hace rato ¿Se acuerdan? Que no podíamos abrir Y acá salimos ¿Correcto? Vamos a darle Perfecto Y estamos Vamos a ayudar Corremos Por acá atrás no hay nada, ¿verdad? No, de acá atrás venimos Hecho Vamos a limpiar acá Adiós Y adiós Corremos Uy Gas de la risa Gas de la risa Puerta cerrada Por acá arriba No me puedo enganchar ¿Qué es eso? La torcida Joker Escuchad La sala está llena de gas venenoso Todo el que se quede aquí morirá ¿Vas a entrar ahí a ayudarles Batman? Tengo que, ¿no? Eh, gancho Es que era claro que estaba ahí el gancho Por acá Podemos pasar por la ventilación Vamos corriendo Se están muriendo todos Se van a reír hasta morir Literalmente van a morirse de la risa Uy Me encanta que Joker agarra conceptos tan tontos Y los hace súper súper opes Esto no es un simple intento de fuga Joker tenía esto planeado Ya te digo yo que sí, ¿eh? Quería dar un mensaje el loco este Aquí Por favor Uy, ahí hay un trofeo Y no voy a saber cómo se entra Ayúdame Por ahí abajo, ok A ver, vamos a ayudar Te vas a poner bien Quédate Vamos, vamos, vamos Vamos a rescatar a los que podamos No hay que tocar la toxina Batman está aquí Aguanto un poco más, Steve No puedo Por acá abajo me muero si caigo, ¿no? Sí, me muero si caigo ahí Hablamos con el guardia Steve estaba intentando llegar a los mandos de los ventiladores Para despejar la sala cuando se ha producido la explosión Vamos a tratar de ayudarle entonces A ver si podemos disipar el gas de la risa Por el animal que ha hecho esto Es que se ve muy bien, ¿eh? Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala Al fondo de la sala ¿Cuál es el panel? No lo veo Ok, vamos por este soldado O bueno, policía que está acá Hola, presiños, ¿qué tal? Liquidado Ok, ¿dónde está el sistema? Ahí están las ventilaciones Ah, y es ese de ahí Imagino que si me tiro No puedo hacer nada Pero si lo rompo Se activará Justamente Todo sentido común que adquirí en Arkham Origins Batman Arkham Origins Perfecto Y ahora vamos a ir por ese coleccionable que vi Y me tentó tanto Vamos por acá No creo sacarle al 100% ese título tampoco Como les digo Pero no perdemos nada con intentar Ah, lástima Está bloqueada la puerta esta Ah, pero la podemos romper Creo ¿O no? Nada Yo diría que no No, no se puede A lo mejor Hay algunos coleccionables Que aún no son accesibles Me parece A lo mejor podemos venir después Ok, abrimos A lo mejor se entra por acá abajo Oh, acá hay otro Hijos de su madre ¿Dónde me pusieron trofeos? Ok Sacar el 100% de este título Definitivamente es un plan Que no voy a cumplir Pero sí que me gustaría sacar Tantos trofeos de Enigma Como sea posible Que después Va a ser un lío Nada Por acá arriba no se puede Por ahí abajo está bloqueado Nada Continuamos entonces Por el camino principal Y a ver con qué nos topamos Vamos corriendo Directamente Mató también a gente De su equipo, eh A presos Vamos corriendo Hay risas del Jokies Ok, este es camino secundario Por acá vinimos, ¿no? Hola Adiós, adiós Adiós, adiós Liquidamos a este Y a este otro Le rompemos la cara Facilito Para toda la familia Hay combos de máximo Por acá es el camino principal Y acá esto es secundario Por eso estará cerrado Imagino Vamos corriendo entonces No tenemos más que ver por acá Vamos, vamos, vamos Y mejora ¡Ojo! Debloqueamos una mejora De Wayne Tech Ok De Wayne Tech Ok, ok, ok Y tenemos nuevas mejoras Ok Le mejoramos acá Entonces, ¿no? No podemos sacar Nada diferente A ver ¿Qué hace esto? Mejora con el Bataran Duplica la potencia De los golpes Esto es muy 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 Para ponerse a leer Ok Vamos a aumentar Los ataques ¿Qué hace esto? Compreso Talogar Ok Esto nos va a servir bastante Así que voy a tratar de usarlo Perfecto Y tenemos A y X Perfecto No es lo más cómodo del mundo Pero está bien Vamos Y a ver con qué nos chupamos ahora No me tardé No podrás escapar Joker Te encontraré Cuento con ello Pero todavía no Abominación Hijo de su madre Primer jefe Primer jefe Ok ¿Cómo le hacemos daño? Con la capa, imagino Hecho No No Ah, hijo de su abuela Y en la capa No le hace nada Ok, 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 ok Vamos a terminar muriendo en esta Eso seguro Y con los Batarang No le hacen nada a los Batarang A ver, a ver, a ver No puedo correr tampoco, eh Que conste Ok, no había que golpearle Es Bane Parece Bane Bueno Pero tengo una fiesta Pero tengo una fiesta que organizar Me vienen un montón de invitados de Arca Muy buena la intro, eh Y sin morir Por ahora Eh Hay alguna forma en la que me pueda curar Ah, se fuera solo Ok, las puertas están cerradas la mayoría Por acá no podemos pasar Están desactivándola La otra ya no está activada Ok, momento A lo mejor si volvemos Podemos agarrar el otro trofeo Voy a hacer la prueba Vamos corriendo Ah no, está cerrado Entra antes de que lleguen más Voy, 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 voy Corremos Hablamos con el guardia A ver que nos dice Han salido de la nada He arrastrado a Jerry Pobre Jerry Joker se ha metido por esa Lo llamamos aislamiento extremo Solo se puede entrar por el sistema de transporte Ok, me sirve la pista Ábrela No hay problema Solo tengo que llamar a otra celda Hecho Bien Nos vamos entonces por el sistema este de transporte Que tiene que ser por acá El bucle de seguridad principal está cerrado ¿Tienes algún problemilla? Joker ¿Te esperabas a dos caras tal vez? Uuuh, estaría genial Pobre tonto No quiero escapar Me lo estoy pasando demasiado bien Hasta te tengo a ti Para hacerme sonreír Me está encantando el doblaje ¿En serio? Ya veremos Chao Uy, se me olvidaba En caso de que intentes seguirme Me he cubierto las espaldas Gordon va hacia Harley Mientras estamos hablando Bowles Que traidor hijo de su madre Como vea que intenta seguirme Morirá Harley lo está deseando A lo mejor lo grabo Y lo cuelgo en internet Jejejeje Está desquiciado el bobo este El sistema de transporte no funciona Lo único que puedo hacer Es abrirte la puerta Por la que has entrado Me sirve Vamos Deberí volver a las celdas De detención Bowles no era muy listo Habrá dejado un rastro Ok ¿Y las celdas me las abren o qué? Ok Tenemos mapa Hay que llegar hasta ahí Y me imagino que como hay mapa Podremos volver acá ¿Verdad? Quiero creer que sí Porque si no Nos vamos a perder muchos coleccionables Vamos corriendo Batman ¿Qué está pasando? Joker se ha escapado Se ha trincherado Y tiene a tu padre Uy Bárbara nos está hablando No te preocupes Yo le salvaré Sí, lo sé Pero Oráculo Voy a salvarle Oráculo Voy a empezar Por donde le secuestraron Un guardia llamado Frank Bowles Le atacó Si encuentro a Frank Encontraré a tu padre Bruce Date prisa Por favor Ok, ok, ok ¿Cómo que Bruce? ¿Cuándo le dijimos Nuestra Verdadera identidad? ¿Será que la descubrió sola? Ok Momento Estamos en la misma sala De hace rato Y seguro Que ya no está activada La misma reja ¿Verdad? Ah Sigue activada Sigue activada Ok, vamos al mapa Me pasé de puerta Vamos a volver Y a ver con qué nos topamos Si llegamos al comisionado O no Vamos corriendo Vamos corriendo Y a ver con qué nos topamos Vamos por acá Perfecto Ahora por acá Y podemos continuar por esta zona ¿Correcto? Correctísimo Vamos por acá Y ya algo podremos hacer Esta puerta antes estaba cerrada ¿Te estarás preguntando Cómo lo he hecho? ¿Alguna pista Que el gran detective Pasó por alto? Acá no hay nada No hay nada ¿Las risas? De verdad Hay diálogos que están muy fuertes Gracias mucho Le saqué de un pequeño problema Hace unos años Me imagino que de la cárcel De Blackgate Porque estaba por ahí Cuando necesito unas claves de seguridad O que le den de palos A un viejo Sea quien feliz Vamos a darle a estos guardias Perfecto Guardias del Joker A ver si le puedo dar Hola Hola Cuidado ahí Cuando atacamos Liquidamos en el suelo Y a este también Adiós Y adiós Facilito No fue el combo más alto que hice Pero está bien Y por acá Vamos a ver No hay nada Y por acá Tampoco Ok Podemos continuar entonces Vamos corriendo Y a ver con qué nos topamos Acá todo cerrado Estoy en las celdas de detención Estoy analizando el escenario del crimen ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Bowles? Exacto Ok Lo bueno es que En esencia Se parece mucho al Origins Oráculo Tengo un rastro Que bien Tú síguelo Yo voy a recoger toda referencia de Arkham Que pueda encontrar Puede que luego no sea útil Ok Cuidado que por acá está todo cerrado Y tenemos el rastro del Whisky de Bowles Justo por acá Vamos corriendo A ver para dónde nos lleva Por acá Tiene pinta de que hay más Tal cual Muy creativo El título Nos hace servir el Whisky Por ahí no hay Pero por acá sí Vamos corriendo Este es el camino correcto Sí Lo es Vamos 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 Corriendo 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 Wow Y acá ya no tenemos más rastro Sí Sí que lo hay Alcohol Whisky Al 99% Y por acá Puerta principal Ok Este es colega Estúpido Inútil ¿Qué es esto? Silencio ¿Cómo se ha soltado el Joker? Ah 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 Batman El jefe No quiere que nos sigas Todavía Adiós ¿Será que se nos va dañando El traje A lo largo de la campaña Como pasó en juegos anteriores? Va En juegos En el juego anterior Si Yo no diría trapado Tengo una garra Vamos a ver Por acá no hay nada Por ahí podemos pasar Por las escaleras Correcto Correcto Ok Cuidado que por acá Oh Coleccionable Tinta del crimen Llámenme Me sorprende Que quiera hacer Su residencia Aquí En Arkham Siempre me han gustado Las personalidades Total No se puede negar No se puede negar No se puede negar Lo dejamos para más adelante Se lo advierto Se trata de auténticos Y cosas más La mayoría preferiría Matarla Ok Esto era todo secundario No lo puedo creer Que no me pasará nada Doctora Se la me rentará Va en serio De más de uno Disfrutará Haciéndolo Ah Como el Joker Ok Vamos a tratar de subir No me va a dejar ¿No? Por acá arriba No hay de dónde Engancharnos A ver Si no es por las escaleras No es por la puerta Oh Me sale por ahí Perfecto Vamos haciendo un poquito De parkour entonces Subimos Y vamos de a poquito Perfecto Gozándonos del juego Correr y saltar Vamos por ahí Y ahora sí Nos deslizamos Perfecto Muy similares Las animaciones ¿Eh? A ver qué nos dice El loco este Uy 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 Ok Vamos Hijo de su madre Hijo de su madre Me está gustando mucho La habitación ¿Eh? Ok Esto tiene pinta principal Vamos por acá un momento Abrimos Ok No, 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 no ¿Qué pasó? Ok Esto es destructible No tenemos con qué hacerlo Lástima ¿Qué pasó? Una chica podría enamorarse De alguien como tú ¡Ja! Está prohibido flirtear Con los empleados Querida Vendrán más guardias En cualquier momento Ok Tripamos a la cornisa Y después nos deslizamos He entendido No te preocupes Vamos 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 ¿Has oído eso Batman? Me parece que Frank Y está trabajando muy bien Otro valioso empleado Y acá estamos de vuelta Ah, bueno Estoy perdido Ok Me acabo de marear ¿Dónde estoy? Seguimos subiendo Vamos Por acá no hay nada más Ok De momento no bajamos Seguimos subiendo Así que vamos bien Las sombras Se ven espectacularmente Definidas ¿Eh? Ok Hay que mantener pulsado Para escanear Esto es demasiado pequeño No se detectan sujetos ¿Qué tengo que escanear? Momento Para descifrar símbolos crípticos Clínica de Arkham encontrada Uy Hay un montón de coleccionables ¿Quién es Amadeus Arkham? No llega a leerme ese cómic ¿Eh? O sea Leí algunos cómics No todos Está chupado Que vengan Uy acá hay más enemigos Vamos a luchar Hola Adiós 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 Perfecto Adiós Y quedamos a uno Perfecto Le damos al resto Adiós Adiós Bajamos a uno Adiós Adiós Ah y a este Le podría haber dado También Vamos De verdad El combate Lo tengo Facilísimo Y quedamos a este Perfecto Y vamos por los otros dos Adiós Adiós Y a este También le damos Perfecto Y a este Lo le quedamos ahí Adiós Muy buenas Ah pero si le di cerca Hijo de su abuela Adiós Facilito Facilito Y ya casi Otro nivel Completado Eh Ok Tenemos el rastro Del alcohol Ok Limpiamos ese Cascarón Y ahora si Momento Tenemos otra mejora Vamos a darle Tenemos Ok Imparable Al instante Tras lograr una puntuación Después de un ataque especial Puede estar muy bien Aunque si Lo que quiero es Mejorar un poco Para Tarang no Potencia los golpes normales Me gusta esto Vamos a darle Perfecto Y ya tenemos golpes críticos Muy bien Que es lo que más me gustaba De hecho En la entrega anterior El tema de los golpes críticos Porque literal Se notan un montón Porque es el doble de daño Vamos por acá Perfecto 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 Estoy gozándolo como un nene O sea Me gusta mucho Que sea el traje De los cómics Uy va Hay gente con armas Cuidado Hay que colgarnos arriba ¿Eh? Oráculo Los hombres de Joker Han tomado el control De la galería de traslados Eso no me gusta He sintonizado la radio De un guardia Y parece que los hombres Del Joker Se han hecho con armas Lo sé Calibraré el modo de visión De la capucha Para aislar A los matadores armados Ok Ok Y nos vamos arriba Tal cual Uy Que bien se ve Batman en modo detective Hijo de su madre No me deje enfocarle la cara Que lástima Ok Momento sigilo Vamos corriendo Lo dejamos caer en silencio Y nos vamos Agachando Para que no me vean Jefe Los chicos ya están terminando Es porque acá ¿Eso es una cinta? No No lo es Bien Nuestro simpático Roydor Viene hacia aquí Oh Mira quién es Te pintan esas orejas Tan puntiagudas Yo diría que no ¿Eh? Abrimos O que será mejor Que avisen mis chicos De que vas de camión Oye Estoy gozando Con todos los diéramos De Joker también Estoy literal Como un nene Como un nene Con un rápido repaso A las novedades Del psiquiátrico Uy Tienen armas eh Va correteando Por el psiquiátrico A ver si se aleja Diría que Si se va a alejar Eso está dado vuelta Vamos En silencio Hay que hacer esto En silencio Ya sabemos Cómo funciona Vamos agachados Silencioso Perfecto Y de momento No veo a más gente Este por acá cerca Vamos a ver Si puedo ir ahí Subimos Y en silencio Bajamos a este bobo También Y no veo más enemigos Ah Ahí abajo Hay uno más Ok A este le vamos a eliminar Silenciosamente Que seguro se puede ¿Dónde está? Acá abajo Justo ¿Verdad? No tengo eliminación Silenciosa Uy esto va a ser complicado Eliminamos Wow 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 No 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 Ah Hijo de su madre Pensé que tenía La eliminación silenciosa Vamos por acá Uy ojo que acá hay gente Atrapada Bien Sin hacer ruido Eh Cuidado que No tengo vida No me puedo permitir Ni un solo error Me voy a colgar La verdad es que No da tanto miedo No es nada Puede que no sea Ni un hombre Ok Cuidado No veo el tercero No tenemos rango ilimitado Y aparentemente No los podemos eliminar Con ganchos Como hacíamos antes Y yo ya estoy muy mal Acostumbrado a eso Eh Ok No No me deja No me deja hacerlo Vamos a tener que ir Muy en sigilo Eh A ver si puedo planear Bajar a este Silenciosamente Adiós Perfecto 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 Tenemos una cinta más No la había visto ¿Cuántas me habré perdido Hasta ahora eh? Paramos Y continuamos Quiero estar concentrado Al cien por cien Tenemos uno más allá A ver si puedo Dejarme caer Suavemente Y lo liquidamos Silenciosamente Perfecto Y me queda el último de ahí Vamos bien No me puedo permitir errores Así que trataré de ir Tan prolijo Como pueda Perfecto Perfecto Y ojo Que acá está el loco Este Cuidado 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 Que está viendo Para acá Tengo que esperar A que se dé la vuelta O mínimo A que entre Porque como vea Mi sombra Me dispara Y ahí estoy Rip Ok Vamos ahí Ay 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 Me pasó un poco Ok Vamos Listo ¿Ves? ¿Bebes? Dijo ve o bebe De beber no creo Pero ¿Quién dice? Control de puertas de seguridad No podemos hacer nada Nos curamos Pero no al máximo Hijo de su abuela A ver Quiero terminar Lo que sea el tutorial Aunque sea el tutorial Porque si no Vamos a estar acá Vamos Y continuamos Planeamos Dije Planeamos Pero así Subimos acá Perfecto Y nos vamos A ver ¿Qué tenemos acá? Tiramos las batis Perfecto Joker ha debido adivinar Que estoy siguiendo algo El resto de bones Acaba aquí Lo mató Hijo de su abuela Ok No detectamos sujetos Y de momento No hay una misión principal Como tal Hijo de su madre El maestro de los misterios Y lo que es más importante Tengo un intelecto superior Mi genio me ha permitido Volarme fácilmente En tus primitivas comunicaciones Mi objetivo es simple Completa una serie De divertidos Pero exigentes retos Y que Bueno Ya lo verás ¿Preparado para el primero? Ok Pero ten cuidado ¿Con qué me van a salir ahora? Con este Retrato Tan afilado Ah Es por acá Justo donde estábamos Escaneamos Y por acá Había un momento Yo vi un retrato recién No fue acá Es ahí Enigma resuelto Seguido Bien hecho Ese podría resolverlo Hasta un niño Y no digamos Ya el mejor detective Del mundo ¿Y ahora qué? Wow ¿Qué es esto? ¿Son como retos? Eh Ok Hostia Y podemos continuar Vamos corriendo Hola Gracias Pero no Dos de mis hombres Han ido a la salida Y Frank los ha matado No tenían nada que hacer ¿Bowles estaba solo? Eso creía yo Hasta que vi a Harley Queen Iba rodeada de presos De Blackgate Iban matando a todos Los que había en la sala No tuve alternativa Me metí aquí Y cerré la puerta Lo vi todo Por las cámaras de seguridad Tenían a alguien con ellos Creo que era el comisario Bowles ha muerto Se han ido sin él Ya no debería de serle sutil Bien Era Escoria Y ahora Podemos continuar Podemos ir a la superficie De la isla Y ya A partir de ahí Vamos dejando el episodio Del día de hoy Salimos por acá Uy No Hay otro Sabes menos que Jack A ver Y ahora ¿Cómo agarro Todas las cosas Estas de Enigma? Es que seguro Más adelante Tenemos que volver No hay salidas No hay salidas por acá No veo entradas Por ahí Por abajo Quizás Es por los cables Ya vendré Más adelante Buscar algunos de estos No creo que todos Pero los que vaya topando Los trataré de sacar Les pedimos disculpas Por interrumpir Nuestra programación habitual Jack Ryder Nos habla en directo Desde la bahía de Gotham Con una última noticia ¿Qué pasa? Aquí Jack Ryder Con las últimas noticias De la bahía de Gotham Ay justo corto el diálogo Tore tonto Ok Y por acá podemos salir Vamos corriendo Cuando carga Por ahí como que hay bajones de FPS Medio raros El rendimiento Está perfecto Porque mi computadora Prácticamente no está haciendo ruido Así que mucho consumo No tiene Perfecto Por acá vamos corriendo Las sombras de verdad Se ven súper detalladas Y gráficamente Ojo eh Ojo que tiene 10 años El juego este 10 años Salimos Perfecto Y a ver con que nos topamos Estamos en las afueras Cuidadito Acá no hay nada Vamos subiendo Adiós Y estamos Ojo En las afueras De la isla de Arkham Que bien se ve Que bien se ve Muy de cómic eh Y muy de serie también Me recuerda alguna serie de Batman La ambientación Más que nada Se ve espectacular Hecho Hecho y derecho Y este me parece Un excelente punto Para ir dejándolo Por el día de hoy Así que nada Espero que les haya gustado Like Subirse todas esas cosas Y no más Me salió mal A otro Vamos de vuelta Espero que les haya gustado Like Subirse todas esas cosas Y no más Con próximos episodios De Batman Arkham Asylum Chau 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 Chau